...nuestro Pleno Nacional 2022 aquí en el estado de Campeche. Xunan Cax, la mujer en el campo y el ar humano de la sostenibilidad. Los temas que vamos a revisar y a conocer en este Pleno son los derechos humanos y laborales, igualdad sustentiva e inclusión de la mujer. Igualmente, acciones para el riego tecnificado y la transferencia de tecnologías sostenibles para el cultivo de la caña de azúcar.